www.cqv.com.ar si por acá no voy a abrir pero yo llevo un guan cqv me tienen cagado si se abrió mucho por cqv hay mucho guanaje por cqv no puedo ir por ese lado quieren hacer la misma de la trichera si estoy agachado no no los viste están todos en la orilla estos buenos no avanzan viste ahí va zorro cuidao cuidao si pero el guan que te esta disparando allá te tiene allá 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 está detrás de ese forro joriano voy a intentar despejar el cqv y te aviso así avanzar por toda la orilla sin preocupación voy a irme por toda la orilla casa rosada, casa azul y tu me vas parando para darme cobertura si tengo un guanaje que lo que conozco espera que en la ola enonduras esta mierda en la ola cuantos esta es la otra bandera ¿cuánto vi por este lado? desde el fondo están disparando hay dos ¿dos? ¿dónde lo vi? ¿se da fuerte esa mierda? si ¿dónde lo vi? ¿qué es el fondo más fuerte? ¿dónde lo vi? ¿dónde lo vi? ¿dónde lo vi? ¿no? ¿dónde lo vi? ¿Vaya a cruzar? No se puede No se puede No se puede No se puede Por eso ¿Estás? Si lo vi ¿Qué? ¿Que le diste? Dale no Nada Nada, nada ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Suscríbete! 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 ¡No se arco, no se arco! ¡No se arco! ¡No se arco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Haddy! ¡Y aquí, aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!